muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en un nuevo programa de videojuegos muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más espero que disfrutéis sobre todo revisar el vídeo anterior que es el gameplay y el directo en exclusiva que hemos realizado de Gears Tactics que creo que vale muchísimo la pena que le echéis un vistacillo el vídeo anterior a este así que echarle un vistacillo y atentos todos porque os traigo mucha mucha información que creo que tenéis que saber sobre todo cómo podéis evitar la cantidad de spoilers y filtraciones que se ha producido desde The Last of Us 2 os voy a contar cómo podéis evitar todo esto vamos a hablar de Play Season 5 y de Xbox Series X Digital Foundry las ha comparado y vamos a hablar que vamos a ver un poquito next vamos a hablar un poco más extenso sobre todo esto y muchísimas cositas más así que muchas gracias de corazón por estar ahí dejar vuestro like ayuda muchísimo si reventáis el botón de like pues valoran muchísimo mi trabajo pero sobre todo suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse le das activa la campanita y estarás notificado para todo lo que va a salir en este año 2020 y te vas a enterar de todas las novedades que van a salir esta esta semana que no son pocas y ahora sí nos ponemos en situación lo primero que quiero hablar es pues bueno quería hablaros de cómo podéis evitar los spoilers y las filtraciones de The Last of Us 2 en Twitter y en otras redes sociales y es que durante las últimas horas como ya sabréis se ha producido una filtración masiva de contenido con The Last of Us 2 que pues lógicamente podría destriparos la historia y muchísimas cosas fastidiados todo no recordemos que Twitter es desde luego para algunas cosas una de las grandes bendiciones de la tecnología moderna permitiendo que millones de personas en todo el mundo estén conectadas e informarán de prácticamente todo al instante pero sin embargo es precisamente por esto que en ocasiones se convierte en un arma de doble filo sobre todo si tenemos en cuenta y si vemos como hemos podido observar en las últimas semanas se han producido una inmensa cantidad de spoilers distintos de The Last of Us 2 lógicamente muchos quieren evitar esto afortunadamente existe un sencillo procedimiento por el cual reducir notablemente las probabilidades de ver algo no deseado así pues si lo que se busca es no ver imágenes o vídeos que inevitablemente destripen la historia de The Last of Us 2 podéis hacer lo siguiente 1 desde Twitter acceder a la opción de configuración y privacidad de la cuenta 2 acceder a pantalla y sonido 3 desactivar la casilla de vista previa del eventos multimedia lógicamente hay otra capa de seguridad que podemos añadir a esto consiste en silenciar palabras lo que podría evitar que se cruzaran en nuestro camino tweets que incluyeran cosas como The Last of Us 2 The Last of Us parte de The Last of Us parte 2 o Tlou 2 o similares no o también por ejemplo nombres de personajes para ello tenéis que hacer lo siguiente 1 desde Twitter acceder a la opción de configuración y privacidad de la cuenta 2 acceder a notificaciones 3 acceder a palabras silenciadas 4 ingresar la palabra o frase que deseamos bloquear de nuestro timeline y listo destacar para finalizar que por el momento ni playstation ni nautido que se han pronunciado respecto a las filtraciones de las últimas horas aún así es más que obvio que esto se trata de un contratiempo inesperado sobre todo cuando la desarrolladora sigue trabajando por tal de dar con el nuevo momento idóneo para lanzar el juego veremos pues si en las próximas horas contamos con alguna reacción sin alguna os contaré todo lo que vaya saliendo poco a poco respecto a esto ahora si cambiamos de tercio y juego gratis chicos juegos completamente gratis el total war second 2 empecé por tiempo limitado está desde ayer pero no lo había dado ayer me lo tomé un poquito de descanso tampoco había tanta información y no quería quería descansar sinceramente ayer domingo sega ha querido agradecer los esfuerzos que ha realizado la comunidad de jugadores en torno al confinamiento asociado a la crisis sanitaria a pesar de que los últimos años sega haya querido aumentar sus influencias dentro del mundo de los videojuegos publicando sagas que son propias de otros medios como por ejemplo el anime existen algunas franquicias insignia sobre las cuales han encimentado desde hace décadas una de ellas es total war y es que a pesar de que la compañía ya haya revelado cuál será el próximo capítulo de su franquicia bélica de estrategia hoy una de ellas está completamente gratis sega publicaba un comunicado a través de su página web oficial en el que anuncia que regalará total war so so un 2 empecé por tiempo limitado a través de steam y no nos encontraríamos hablando de que la compañía ha preparado una de esas pruebas por tiempo limitado sino que nos da la oportunidad de conseguir el juego completamente gratis para conservarlo para siempre en nuestras bibliotecas así que desde ya mismo desde hoy mismo 27 de abril a las 7 de la tarde y hasta el próximo 1 de mayo a la misma hora podréis descargar el juego total war shogun 2 de con el enlace que tenéis en la fuente de descripción juegazo de sega imprescindible y bueno ya sabéis lo que tenéis que hacer apoyar la tope y descargar lo que creo que vale muchísimo la pena y ahora atentos chicos hablamos de la noticia principal del vídeo hablamos de pues playstation 5 y xbox series x digital fondry las compara nada más y nada menos y habla claro lo dice lo que mucha gente igual no quiere oír pero es el veredicto de esta página web playstation 5 sería capaz en equipararse en potencia con xbox series x según digital fondry no son palabras mías vale no pongáis palabras que yo no he dicho este medio especializado dice no que playstation 5 tenga o mediante el disco duro alcance los mismos teraflops que xbox series x sino que playstation 5 podría equipararse recordemos que playstation 5 es al parecer y viendo los datos sobre el papel hay un arsenal de características que hacen de xbox series x una bestia tecnológica sin embargo sony podría haberse guardado una sobre la manga que haría que su consola en muchos apartados pudiera incluso superar el rendimiento a la consola de microsoft y este tendría que ver con la velocidad de procesamiento de su disco ssd los técnicos de la conocida web tecnológica han hablado sobre esta arma secreta y han dado los detalles puede porque esta condición acerca a la consola de sony a la de microsoft y lo dicen claro toma como referencia ps4 pro y xbox one x las herramientas de ps4 pro hacen algunas cosas con la memoria para realizar ciertas operaciones un poco más fáciles y un poco más rápidas que one x pero la one x puede hacer eso con menor rendimiento y un poco de potencia de hardware adicional con la playstation 5 y xbox series x también podrás igualar las posibilidades por lo que diría que no sólo miréis los teraflops y no digáis que una es automáticamente mejor que la otra y si si atiendes a estas palabras tiene un poco de lógica de momento poco más se sabe de ambas de modo que hasta que no las tengamos en la calle en nuestras manos de poco sirve comparar ya que la arquitectura de diseño de cada una de ellas puede influir notablemente en su rendimiento se espera que la nueva generación de consolas llegue a finales de este año como ya sabéis y bueno estas declaraciones van a dar mucho que hablar recordemos que en los últimos días se ha hablado de el sistema de refrigeración de playstation 5 que se detalla en una patente como os informe la oficina de patentes y marcas de eeuu publicó una patente de sony interactive entertainment donde se desvelaba el funcionamiento de un sistema de refrigeración un disipador de calor que está dispuesto a una superficie inferior de una placa base y esa placa base tiene agujeros que penetran la placa base en un área donde está dispuesto un aparato de circuito integrado rutas de conducción del calor están provistas a través de los agujeros las rutas de conducción de calor conectan el aparato de circuito integrado y el disipador esta estructura permitiría la disposición de un componente diferente al disipador de calor en el mismo lado que el aparato de un circuito integrado por lo tanto para abreviar aseguraría aseguraría un mayor grado de libertad en la disposición de los componentes y una mejor refrigeración recordad que el medio blumer publicaba en febrero una información sobre el precio de playstation 5 donde aseguraban que el sistema de sony tendría un sistema de refrigeración excepcionalmente caro para evitar una situación similar a la vivida a la ps4 y ps4 pro consolas que han sido criticadas por el ruido que producen sus ventiladores a principios de este mes varios medios de comunicación afirmaban que sony estaba teniendo problemas con el sistema de refrigeración de playstation 5 que estaría generando sobrecalentamiento y el fallo de algunos componentes la consola de la competencia xbox series x presentó en marzo su diseño interior modular y muy distinto al habitual en una consola normal recordad que si todo va bien playstation 5 se lanzará en algún momento de finales de año y habrá que estar atentos a todo como siempre son y la mostrarán un evento de presentación en mayo gracias de corazón por estar ahí dejar a tope vuestro like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao subsprime mother fucker